Saludamos nuevamente a toda la teleaudiencia del suroccidente colombiano, yo soy Kathy Beckerman y para mí es un placer estar acompañándolos aquí en Lido de Falda, un programa que busca avanzar hacia la equidad de género femenino. Yo soy María Raquel Trujillo Mestizo, indígena del pueblo Nasa, bienvenidos a este espacio creado para todos ustedes y para que juntos expongamos temas que atañen directamente a la mujer en nuestro país. Y como siempre en Lido de Falda invocamos la presencia de nuestro Tótem de la Verdad que servirá como ese ente conciliador entre nosotros aquí en el estudio y ustedes los televidentes. Esta representación de nuestro Tótem de la Verdad es una escultura en madera realizada por el artista plástico y docente Wilson Larraondo del municipio de Candelaria. Bienvenidos a Lido de Falda. Lido de Falda. En nuestro Lido de Falda desde el día de hoy abordaremos el tema de la diversidad sexual y de género, un tema que se viene visibilizando en nuestra sociedad, en los planteles educativos e igualmente en los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación, el Estado y la misma ciudadanía se han cargado de abordar estereotipos donde discriminan y fomentan malas concepciones sobre la diversidad sexual. Es importante y necesario que los medios de comunicación le informen a toda la ciudadanía frente a esta problemática que se viene generando, ya que muchos de ellos han sido discriminados por su sexo. El ejercicio de la sexualidad ha estado establecido por la sociedad patriarcal, donde el modelo a seguir ha sido la masculinidad dominante. En una sociedad tan patriarcal como la nuestra, la diversidad sexual y de género se ha visto marginada y se ha pasado a un segundo plano, fomentando así odios y discriminación. Estas normas sociales determinan cómo se debe ser hombre y cómo se debe ser mujer, excluyendo los demás comportamientos de la diversidad sexual y considerándolos como anormales. En los últimos años se han generado espacios de legitimación frente al tema de la diversidad sexual en nuestro país. Con el apoyo de diversos estudios académicos y un diálogo abierto se ha establecido y se ha hecho más visible la diversidad sexual. Raquel, ¿qué podemos decir acerca de la diversidad sexual frente a tu comunidad indígena? Pues lo que puedo decir desde lo que yo conozco es que mi resguardo aún no se ve, o sea, no se ha visto como, digamos, una mujer queriendo ser hombre o un hombre queriendo ser mujer. Aún no se ha visto, sin embargo, conozco muchos casos donde han sido castigados por querer, pues, no ser, no cumplir con su rol, que es ser un hombre que debe cumplir en el hogar, debe ser trabajador y que su mujer debe estar, pues, en su casa, guiando el hogar, transmitiendo saberes, conocimientos. Sin embargo, en otros casos también conozco que han habido poquitos, sin embargo, no es aceptado, nuestra cultura no es aceptado, pero se ha tratado como de convivir y de vivir con las personas que, pues, que tienen como su otra forma de identificarse en la vida. Retomamos nuestra inquietud inicial aquí en Lido de Faldas frente al tema de la diversidad sexual y de género. Y para ampliar un poco más esta situación, aquí les presentamos a nuestros invitados. Nuestro primer invitado es Mauricio Garcés, ex candidato al Consejo Municipal de Cali en la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGTB. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Katy. Gracias a todos y a todas por permitirme estar en este espacio. Y nuestro segundo invitado es Andrés Rojas, director de la Fundación China y consultor en Gerencia Social. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Esperamos compartir nuestra experiencia y avanzar en el tema del día de hoy. Para comenzar, yo quisiera preguntarle a Mauricio, primero que todo, ¿qué significa GLTB y quiénes hacen parte de? La diversidad sexual y de géneros. Somos todos y todas aquellas personas que no nos sentimos cercanas al rol de género y a la hegemonía de la heterosexualidad impositiva. Digamos que somos aquellas personas que decidimos amar no necesariamente a la persona a la que la sociedad nos dice, a ese género o a ese sexo que la sociedad nos invoca. Digamos que el modelo hegemónico es el heterosexual en el cual una persona ama a otra persona de otro sexo. Digamos que nosotros y nosotras que pertenecemos a la diversidad sexual y de género podemos sencillamente amar a personas de nuestro mismo sexo, pero también podemos amar a personas de otro sexo, podemos ser bisexuales. Y está el tema del género, de cómo interpretamos el rol de género. Porque es que hay una, el modelo patriarcal del cual estamos hablando, dicta de que hombres biológicos tienen que comportarse de manera masculina, mujeres biológicas se tienen que comportar de manera femenina. La diversidad de géneros habla de aquellos hombres y mujeres que no se sienten de acuerdo con ese rol. Entonces podemos encontrar mujeres que se quieren expresar masculinamente y hombres que se quieren expresar femeninamente. Y ahí caemos al tema del acrónimo de LGBTI. Entonces, hombres que aman a hombres somos gays. Mujeres que aman a mujeres son lesbianas. Personas que no se sienten conformes con su rol de género impuesto son personas transgéneros. Tenemos el tema de los bisexuales que aman indistintamente a los dos sexos. Y tenemos el tema de la I, que son aquellas personas que están en algún grado de ambigüedad entre, desde lo biológico, ser hombres o mujeres. Entonces, de ahí sale LGBTI. De ahí salimos la diversidad sexual. Y puede cambiar también el término LGTB, LTGB. El orden de los factores no altera los resultados. De acuerdo a esto, Andrés, ¿desde cuándo se viene luchando por los derechos de la comunidad LGTBI en la ciudad de Cali? Bien, en Cali hay procesos de más de 15 años. Muchos de los que empezaron esta lucha en los años 80, 90, que hoy nos acompañan, iniciaron algunos procesos, bueno, que desafortunadamente no quedaron registrados en la historia. Eso está pendiente todavía para la ciudad. Yo hago parte del proceso que comenzó hace 8 años, donde varios jóvenes en aquella época reunimos y sentíamos que teníamos que dar un mensaje adicional, que no éramos diferentes, que queríamos las mismas oportunidades y pasamos, digamos, de estar sensibilizados a estar conscientes y a actuar. En mi caso particular, he liderado un proceso a través de una fundación y en mi formación como gerente social, he liderado proyectos para cambiar realidades. Programas como este le permite contarle a la gente que hace 8 o 10 años aproximadamente viene una generación trabajando y viene una nueva de jóvenes, jovencitas, capacitándose y trabajando en el tema. Y que no ha sido fácil esta lucha de las mujeres y las personas que hacen parte de la comunidad LGTB, porque la misma sociedad los discrimina, los rechaza. Entonces se fomenta, me imagino que se maneja mucho el tema de fomentarle psicológicamente a esta persona sus valores. Sí, efectivamente hay una gran sintonía en el tema de equidad de género, pero no solo para la mujer, o sea, históricamente la mujer es de ventaja frente a sus mismos derechos y digamos que las personas que nos expresamos diferente, sentimos ese coletazo del rechazo y de alguna manera hay una sintonía muy interesante entre la comunidad LGTB y la lucha de la mujer, sin que quiera decir que seamos mujeres o que todos nos queramos expresar como mujeres. O sea, para mí como hombre gay siento una gran sintonía en el tema de equidad de género, porque yo he sentido lo que es el rechazo y soy totalmente solidario con la causa de las mujeres. ¿Cuál ha sido el balance de estas luchas que han tenido el LGTB, Andrés? El proceso LGTBI tiene una génesis que surge por allá a finales de los años 80, que nace con las fundaciones que apoyaban a las personas que vivían con VIH, que en ese momento se reúnen en un momento dado para enfrentar este diagnóstico, digamos que los 90 gestan una serie de grupos y una serie de activismo social que a la sombra de trabajar en pro del VIH, de vivir con VIH, en el año 2000 se empieza a generar ya procesos específicos de diversidad sexual y de género, procesos que arrancan en la ciudad como Quirón, como el Aguacatal, al menos el tema de Cali, Quirón, Aguacatal, Junio, Unicidad, y luego ya empiezan a arrancar nuevos proyectos como el de China, como en este momento Mujeres de Diversidad, Santa María Fundación, digamos que el proceso ha crecido muchísimo en la ciudad. Logros. ¿Qué logros hemos tenido en Santiago de Cali? Pues a nivel departamental somos el primer departamento del país que tiene una política pública específica para la comunidad LGTBI. A nivel nacional hemos estado gestando una política pública nacional y hay una serie de logros que se han venido obteniendo a través de jurisprudencias de las altas cortes, en especial la Corte Constitucional, que ya tenemos el reconocimiento de nuestras parejas pleno en muchos sentidos y ya estamos en este momento a puertas de esperar a julio del 2013 que ya se equiparen las dos relaciones, las heterosexuales y las del mismo sexo. Desde esas políticas públicas que tú nombras, ¿cuáles son estos frentes a los que más se le debe resaltar? ¿Más importancia se le debe dar frente a este tema? Bueno, digamos que es el acceso pleno en derechos humanos. Si miramos el tema de la lucha por la equidad, de la diversidad sexual y de género, el enfoque de derechos humanos nos ayuda mucho. Entonces empecemos a hablar de que es que no queremos más derechos de los que cualquier persona tenga, sino podemos, queremos tener los mismos, el acceso a los derechos. No es lo mismo que una chica trans llegue a un servicio de salud que lo que llegue un señor o una señora convencional, no es lo mismo. No es el mismo ambiente educativo el que vive un chico heterosexual al que vive un chico gay en un entorno educativo. Digamos que podemos mirarlo desde derechos humanos, arranquemos salud, educación, podemos estar hablando de recreación, cultura, participación ciudadana. Ahora hacemos una pausa en nuestras charlas para invitarlos a ver los testimonios y opiniones acerca del tema del día de hoy, la lucha por la diversidad sexual y de género. Mi nombre es Pamela Bocanegra Ordóñez y soy artista transformista de show. El tema artístico lo empecé a la edad de 5 años con folclor, luego seguí a los 11 años con los carnavales de Juanchito. Yo iba a cumplir los 12 años donde me presentaba bailando en los carnavales de Juanchito, salsa. Tuve la oportunidad de viajar a Europa, no había completado ni el mes en Europa. Me presenté a un casting, un concurso, que era en uno de los mejores cabarets de Hamburgo, es en uno de los mejores de Europa, ocupando el primer lugar. Tenía mi gusto hacia los hombres fue desde que tenía uso de razón. Desde que yo tengo uso de razón, siempre sentí esa predilección por los hombres. Pero era la cuestión, el miedo, cuando uno veía pasar una travesti o algo como la gente reaccionaba, lo que a mí eso me mantuvo como un poquito al perímetro, ¿no? Fue eso. Pero yo desde que tengo uso de razón, pero yo siempre, y por esa misma razón, por lo que yo veía lo que pasa, esa discriminación que hay, yo decía, yo travesti en la vida jamás. Aquí sí existe cierta discriminación, pero yo pienso que en realidad es uno quien se da el respeto y es uno quien se da su lugar. La única discriminación que he sentido ha sido algo en los aeropuertos, con los mismos agentes de policía. Una vez llegué y me fueron a hacer una requisa especial, entonces ahí decía sexo masculino, porque yo ahora en Alemania es permitido uno cambiarse igualmente de sexo, pero tiene uno que ir por, hacer unos ciertos pasos de psicología y todo eso. Entonces resulta que llegué y en ese tiempo yo tenía todavía mi antiguo nombre, que ya se me olvidó, y entonces llega y me dice el señor, yo ya sí me dice, monsieur, si el buple, en francés, señor, por favor, y yo le dije, excusez-moi, y le dije, yo soy para usted una señora y yo conozco mis derechos. Y él se quedó mirándome y me dijo, excusez-moi, madame, o sea, discúlpeme, señora. Y desde ahí en adelante fue todo el tiempo señora. Entonces es algo que yo digo, si en el extranjero, siendo uno extranjero, lo respetan, ¿cómo aquí en mi propio país no van a tener algo de solidaridad y respetar? Bueno, mi amor, gracias. Sí, mamá, que me quedan gustando. ¿Se le puede dar un poquito más de volumen? Uno tiene también que llevar ciertas reglas que tiene la sociedad. No es el hecho de que porque yo soy diferente o a mí me gusta eso, ya todo el mundo es algo privado. Todo el mundo no tiene por qué enterarse que me gusta o que no me gusta a mí. Obviamente no es nada fácil, ni te van a decir, ay, tan lindo, el niño salió diferente y con gustos diferentes y qué chévere. No, obviamente es algo duro, es algo que hay que trabajar, pero yo pienso que a mi familia le he demostrado que he sido una persona, ante todo, muy recta, que sé dónde quiero ir y que me sé mantener mi puesto. Yo siempre he dicho que lo que tú brindas es lo que tú recibes. Yo siempre brindo respeto y hasta el momento siempre he recibido mucho respeto de parte de la diferente gente. Si chuchuchean a espaldas o dicen algo, la verdad no me interesa. No, no me tiene eso sin cuidado, porque yo no dejo que mi felicidad o mi vida dependa de los demás. Yo soy una persona amante de los bebés, de los niños, y algún día que yo pueda tener en adopción un niño, me encantaría, porque uno les puede brindar amor. De pronto esa falta de afecto que uno de parte de la sociedad no recibe, uno puede brindar. ¿Qué nos hace diferentes? A ti te gusta el blanco, a él le gusta el negro, a él le gusta el azul, a mí me gusta el rojo. Yo no le veo ningún problema siempre y cuando sea con respeto. Mauricio, en el sistema educativo, ¿cómo estamos frente a la diversidad sexual y de género en las instituciones educativas? En Colombia, como estamos viviendo, en Colombia tenemos un marco normativo muy chévere, y el papel puede con todo. Entonces digamos que hay un programa desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional y el UNFA, que se llama El Desarrollo de Competencias Ciudadanas a Través de la Sexualidad, y que habla del tema de que en las instituciones educativas se debería enseñar el tema de respeto e inclusión de la diversidad sexual. Pero en términos prácticos eso se le ha vuelto un dolor de cabeza para las secretarías de educación a nivel país. Tengo dos anécdotas, por ejemplo, en el caso de Cali, la alcaldía anterior desarrolló una caja de herramientas muy bien trabajada, desde una fundación muy importante que trabaja temas de género en la ciudad, pero este prostructo al llegar a los docentes se terminó metiendo en una maraña política electoral, digamos que ahí salieron concejales cristianos a captar votos, salieron medios de comunicación a cobrarles facturas de pauta a la alcaldía, y eso fue un desastre, desde este momento hay un gran patrimonio de la ciudad pudriéndose en unas bodegas porque esas cajas de herramientas no se pueden entregar. De igual manera lo vimos, acabamos de vivir en Bogotá, en este momento la alcaldía de Bogotá tiene un problema porque también empezó a enseñar de sexualidad, algunos debieron haber visto el programa de Séptimo Día en donde casi la pidan a quienes hicieron este proceso, y hay una cifra que es más escalofriante en el país en el tema de educación, que aunque no es de diversidad sexual, pero sí impacta el tema de salud sexual y reproductiva, y es el hecho que Colombia tiene el vergonzoso tercer lugar de embarazo adolescente en el mundo. Digamos que tenemos unas cifras altísimas de embarazo adolescente, pero ¿qué podemos hacer si cada vez que tratamos de hablar de sexualidad, independientemente de diversidad, pero si no del concepto amplio de sexualidad, de salud sexual y reproductiva, inmediatamente hay una presión mediática, inmediatamente saltan los padres a hablar, a oponerse, entonces digamos que en términos, resumiendo, en términos legales hay un marco normativo que habla de diversidad sexual en las instituciones educativas, pero en términos prácticos hay una sociedad moral pacata que no deja que esos procesos realmente avancen. O sea que sí podríamos hablar entonces de que todavía hay un tabú frente al tema de la diversidad sexual, hablemos un poquito sobre ellos Andrés. Sí, definitivamente todavía es un tabú para nuestra ciudad. Nuestros jóvenes en sus hogares no hablan del tema con sus padres por vergüenza y seguramente encuentran eco en pares negativos, amigos, personas de la calle y la familia es la primera que producto de ese tabú le da la espalda al joven o a la jovencita diversa. Sí, y por lo general empiezan comportamientos conflictivos, empiezan a buscar más la calle, entonces ese tabú genera una barrera al interior de los jóvenes y por eso el desarrollo de su vida a veces está alejado de sus padres. Una manera de tumbar este tabú es mediante el desarrollo de unas fuertes campañas mediáticas y las movilizaciones como las marchas. Este año tendremos la séptima marcha y uno de nuestros mensajes es efectivamente el tema de la educación. Insistimos en que queremos educar a todos, niños, jóvenes, dirigentes, debemos educarnos más, sumado a que las personas visibles desde el punto de vista de diversidad sexual y de género no tienen acceso a la educación. Retomando un poco lo de las marchas, Andrés, ¿qué les ha servido hacer estas actividades? Cali lleva seis movilizaciones, este año es la séptima, yo he tenido el honor de dirigir la cuarta, quinta y sexta y ahora hago parte del comité organizador de la séptima marcha. Este año es un año maravilloso, estamos muy unidos, queremos lanzar el mensaje de que no somos diferentes, que estamos unidos, mostrar todas nuestras fortalezas, nuestros talentos para cambiar esa cultura. A través de la marcha hemos movilizado a más de dos mil personas, hemos tenido difusión en prensa, radio, televisión, hemos llevado este discurso de familia incluyente, del derecho a tener una pareja, de nuestras apuestas políticas, la deuda que le debe el sector a la mujer trans que ha estado en desventaja, cuál es el discurso político de los jóvenes gays, de las niñas bisexuales, debemos escuchar a la población diversa. Las marchas es una oportunidad para esto, pero es un componente cultural de volverlo también un día de alegría, de fiesta, de sentir que estamos orgullosos de lo que somos. Hacemos nuestra primera pausa comercial aquí en Lío de Faldas, pero ya volvemos para seguir reflexionando sobre nuestro tema del día, la diversidad sexual y de género. Continúen con nosotros en Telepacífico, el Canal del Sol. Ya regresamos. Lío de Faldas Y seguimos aquí en Lío de Faldas conversando con nuestros invitados frente al tema que hemos denominado la diversidad sexual y de género. Pero antes, yo quisiera preguntarle, Mauricio, ¿Cali sigue siendo excluyente frente a este tema? Santiago de Cali, mirada desde el punto de vista general, pienso que es una ciudad que respeta y quiera a sus personas en situación de diversidad sexual y de género. Hay situaciones muy delicadas. El tema de la exclusión, por ejemplo, de las mujeres trans es complejo. El tema de la integración en la subida laboral y académica. Hay momentos difíciles. En el tema de lo que veíamos, el tema de la cacería de brujas generada a través de la caja de herramientas, mostró una cara muy agresiva. Pero también hay otra cara muy agradable, que es que hay una comunidad LGTBI creciendo. Una marcha que se hace cada año, que cada año suma nuevas, más gente y que marcha cada vez se hace más grande. Entonces yo pienso que rotular a Cali como una ciudad obofoa, como una ciudad excluyente, creo que sería muy injusto, aunque sí hay expresiones muy puntuales sobre las cuales que hay que trabajar. Pero en términos generales, digamos, yo acabo de tener un proceso visible de cara a la ciudad y he tenido muy buena... Hablando de Cali como tal, del Valle del Cauca... Es que ahí entramos a la otra dicotomía entre el tema de la diversidad sexual y de género. No es lo mismo ser homosexual y trans en una ciudad grande, como Santiago de Cali, a ser homosexual o trans en un corregimiento, en la feria, en Poterito, o la feria por allá, en algún corregimiento. Es muy complicado el tema de ser diverso en un entorno rural. De verdad, que es parte de lo que tú comentabas de tu experiencia con tu comunidad. De esta manera quisieras complementar un poco más, Andrés, sobre este tema. Sí, definitivamente el concepto territorial es clave en la expresión de los pueblos. La dinámica de la población LGBT de Buenaventura contrasta con la situación efectivamente, por ejemplo, de Cartago, un municipio, yo soy de esta región, por donde hay muchísimo más machismo. Sí, y digamos que la tolerancia al tema de la expresión de género, las expresiones de homofobia son mayores, distintas a un escenario como el Pacífico, donde todo el tema del baile, de la música, le permite a muchos ganar espacio. ¿Cómo es ese tema del Pacífico? Profundicemos un poco, si tienes conocimiento. Sí, de alguna manera en el taller nacional que se realizó el año pasado para la política pública nacional con la dirección del Ministerio del Interior, tuvimos la oportunidad de compartir con líderes de Buenaventura, con líderes de Chocó, y un talento espectacular. Y hay liderazgos marcados, fuertes, fundaciones, gente trabajando, convencidos, digamos que el tema del arte los tiene empoderados respecto a su causa. Porque se creería, o sea, cualquier persona creería que la situación en el Pacífico o en Buenaventura no es así porque también se ha visto una sociedad muy machista que siempre ha estado azotando mucho a la mujer como tal. Entonces se creería que en esa parte, esa visión de la diversidad sexual estaría también un poco apartada. Sí, pues definitivamente hay que tener el concepto como de territorio, digamos. Si el elemento de Pacífico a través de la expresión artística y cultural lo observa uno, que los líderes de proceso son bailarines, son promotores del arte, de la cultura, de la música. Entonces de alguna manera el arte empodera a las personas así como lo hace el deporte. Ha servido como una terapia, es cierto. Sí, igual sucede con el deporte. China es una fundación que impulsa muchísimo el deporte. Desde la comunidad LGBT este año empezamos a desarrollar escuelas específicas para que la gente a través del deporte gane espacio, gane territorio y gane respeto. Mauricio, la comunidad LGTB ha sido receptiva frente a los movimientos de gestación, de la lucha de reivindicarse ante la sociedad. Sí, de verdad que la comunidad, digamos nosotros somos hijos de los procesos de lucha de género, de las mujeres. Digamos que a partir de allí se nos gesta una base fuerte para poder nosotros seguir hacia adelante. El proceso social ha venido creciendo. Digamos que ha habido una movilización muy grande social en términos de construcción de tejido social, de organizaciones, de liderazgos. Yo les digo a mis compañeros y a compañeras que nosotros somos una especie de salpicón en el cual hay picaditos de diferentes cosas y entonces uno no sabe el salpicón que lo hace más rico, si tal cosa, tal otra, sino que somos todo un conjunto de expresiones y de resistencias cotidianas. Por ejemplo, el ejercicio que hace una chica trans en su peluquería de su barrio es un ejercicio valioso de visibilización, pero también es un ejercicio valioso de presión el que hace una mujer lesbiana que pelea por sus hijos, por la custodia de sus hijos. También es un ejercicio cotidiano. Digamos que nosotros nos podemos decir que tenemos diferentes niveles de acción, desde acción directa a desde los centros de poder, pero también hay cosas desde lo cotidiano, desde expresiones tan sencillas, como cogerle la mano a mi novio en el centro comercial o darle un besito en el mío. Eso es un acto de resistencia social. Andrés, quisieras complementar algo de la pregunta que le hizo Raquel a Mauricio. Sí, claro. Yo creo que la comunidad de Cali ha sido receptiva, pero aún no es suficiente. Es importante que los jóvenes participen en el tema político, en el tema de consejos municipales de juventudes, en procesos de liderazgo. O sea, que la gente participe más para que realmente se dé la transferencia de la experiencia que ya nosotros tenemos hacia los jóvenes y se mantenga durante el tiempo. Esta lucha que ha permitido obtener beneficios para los jóvenes actuales se expresan de manera mucho más libre, como mencionaba Mauricio, en los centros comerciales. Y cuando ha habido episodios de homofobia, nos hemos movilizado de manera rápida a lanzar el mensaje de aquí estamos, estamos unidos para apoyarnos, para rechazar estas manifestaciones de homofobia. Entonces, sí ha sido receptiva, pero hay que seguir trabajando. Invitamos a todos los jóvenes y jovencitas a que salgan a liderar procesos y a formarse. Bueno, Andrés y Mauricio, yo los invito a que veamos los testimonios de otras personas que también se han encargado de luchar frente a este fenómeno y frente a esta discriminación. Yo soy Andrés Rojas, soy consultor en responsabilidad social y director de la Fundación China. China nace hace ocho años cuando un grupo de jóvenes que jugaban voleibol en distintos clubes de la ciudad, con el interés de unir su sentimiento de ser gay, decidimos crear un equipo de hombres gays hace ocho años. Este proceso nos llevó a generar el primer club de esta naturaleza en Colombia, luego darnos a conocer en el departamento, participar en todas las competencias de voleibol, luego a nivel nacional e internacional. Estuvimos en Perú, en Chile, en Brasil, hemos ganado competencias internacionales. A partir del año 2009 iniciamos un proceso de inclusión y diverso por lo que habíamos visto en otros países. Y invitar a la comunidad LGBT a practicar voleibol, pero también incluidos con todas las personas de la sociedad, un voleibol incluyente. En vista de nuestro potencial social, nos convertimos en Fundación en el 2009. Desarrollamos un programa de derechos humanos para la comunidad LGBT, apoyamos las marchas, las movilizaciones por los derechos, por la igualdad, por el respeto. El año pasado creamos el programa de prevención del VIH SIDA, dirigido a toda la población, deportistas. Mi nombre es Alejandra Múnera, hago parte del Club Deportivo Channel, la parte de comunicaciones. Y nosotros tratamos como de que todos sean iguales. O sea, nosotros no hacemos acepción de personas. Inclusive Pamela, la chica trans, la tenemos en el equipo de mujeres. Porque ella es una mujer. Para mí, mi concepto personal de la homofobia es miedo a lo desconocido. Tú no le puedes temer a algo que ya conoce. La gente le teme porque no conoce. Porque creen que todos los gays tienen SIDA, porque creen que las chicas trans son demonios, se les metió el diablo y por eso toman un gusto alterno. Y pues la verdad no es así. Mi nombre es Alejandra Renado y soy entrenador de voleibol hace más o menos 15 años. Son personas comunes y corrientes. Y en su parte, pues, ellos son muy... Valoran mucho, que tienen su propia, pues, estimulación en la parte de género. Pero no una presión bonita. Una presión bonita. Y colaborarles en ellos para que vayan mejorando también su parte mental y su parte física. Que por cuestión de que son así, ya la sociedad no nos puede como desvirtuar demasiado. Promovemos también el voleibol femenino. Las mujeres tienen muy pocas oportunidades en el deporte. Tenemos uno de los mejores clubes de la ciudad. Hemos ganado formidos importantes. Tenemos invitaciones para todo el país. En nuestro equipo masculino tenemos estudiantes universitarios, gente que trabaja, personas de la comunidad LGBT, mujeres trans. Estamos haciendo una transformación social. Yo soy criada en una familia cristiana evangélica. Con unas bases bien rígidas acerca de eso. O sea, mis padres, mi papá y mi mamá no son así. Y no son fanáticos. Pero mis pastores, sí, son muy rígidos. Y ellos decían que, bueno, que sí, son gays y ese es el problema. Pero, o sea, ellos no me prohibían juntarme con ellos. Yo lo que me prohibía era de ser partícipe de ellos. O sea, ayudarlos y apoyarlos y fuerzas a hacer marchas es ser partícipe de ellos. Y yo dije que no, porque, pues porque son seres humanos. O sea, tienen un gusto distinto. Es como el que le gusta comer carne, el que le gusta comer pollo. O sea, no porque a mí me gusta comer carne o a vos te gusta comer pollo, somos iguales. Somos, sigamos siendo las mismas personas. Tenemos un gusto diferente, simplemente. En el deporte pueden encontrar la socialización como amigos, como grupo gay. Pueden encontrar más socialización y pueden salir adelante. Porque muchas personas que son así, son muy deportivas. Son muy deportivas, la cena al baloncesto, al voleibol, lo juegan muy bien. Hemos ganado reconocimiento político, demostrar que no somos diferentes. Construir valores, trabajar en familia, generar inclusión. Hay dificultades, no es imposible. Colombia es un país que tiene muchísimas dificultades para los defensores de derechos humanos. Pero no es imposible cuando se trabaja en red, cuando se generan valores. Reducir las barreras de la exclusión. No es imposible cuando hay buen corazón, cuando hay voluntad política de las administraciones locales, departamentales. Y cuando hay voluntad de las empresas que bajo la responsabilidad social empresarial apoyan estas iniciativas. Retomamos el tema del día de hoy, la lucha por la diversidad sexual y de género aquí en nuestro lío de faldas. La percepción que uno tiene es que estos grupos actúan independientemente, Andrés. Pero yo quisiera preguntarte, ¿pareciera que la preocupación fuera solamente de unos pocos por el futuro de muchos? Bien, pues digamos que para una ciudad como Cali, el que existan más de 20 organizaciones que abordan desde los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans, desde la cultura, desde el deporte. Desde cerca de unos 50 líderes, fuera de los que están en las fundaciones, pues da una muestra representativa importante. En esto llevamos 10 años. Hemos tenido espacios de unión como la confluencia de líderes y lideresas que fue departamental, mesas municipales, mesas departamentales. El mensaje sí que queremos lanzar es que, digamos, están abiertas las puertas a que lleguen más gente, pero hay una buena cantidad de gente trabajando, muy comprometida, sobre todo muy formada. O sea, en relación con las principales ciudades como Medellín y Cali, tenemos bastante diversidad de organizaciones y sobre todo con un discurso muy estructurado. Las cuatro o cinco principales organizaciones, sus líderes están desde hace ocho años continuos en el proceso y formando a nuevos jóvenes. Y desde la parte política, Mauricio, ¿nos podría hablar un poco más? El Valle del Cauca es una región en la cual hemos tenido eminentes personas homosexuales vinculadas a la política desde hace mucho tiempo, con niveles bajos de visibilidad. Pero a nivel ya de tener personas visibles en el parte pública del departamento, aún ha sido un poco tímido. Digamos que hasta el año pasado pudimos tener un funcionario LGBT visible en la gobernación. Digamos que esta persona fue clave, Eugenio Sánchez, en la Secretaría de Equidad de Género, para lograr que la Asamblea Departamental aprobara la política pública. Digamos que en la parte política estamos empezando, digamos que estamos asomándonos apenas. Hay bastante interés en varios partidos en apoyar procesos LGBT en la ciudad. Y ojalá, de verdad, este interés se transforme en darle oportunidades a las personas de desarrollar sus carreras más adelante, más allá del simple ejercicio electoral de unas elecciones. Mauricio, ¿se podría decir que en Cali estamos atrasados frente a las políticas públicas necesarias para fomentar la diversidad sexual y la identidad de los jóvenes y los adolescentes, como lo ha sido Medellín en su caso, por ejemplo? Sí, es una vergüenza para Santiago de Cali, que en este momento Medellín, Bogotá, tengan ya no solamente política pública, sino funcionarios LGTBI trabajando en sus administraciones públicas, mientras Santiago de Cali sigue todavía en la vergonzosa tarea de poner funcionarios heterosexuales, amigos de los mejores amigos, a manejar las temáticas de diversidad sexual y de género de la ciudad. Digamos que Santiago de Cali debería empezar a pensarse, a sacar adelante la política pública LGBT municipal. Estamos en eso, digamos que tampoco es parte de las administraciones, el sector social tiene un compromiso muy grande en eso. El año pasado, hace dos años, se sacó unos lineamientos que lamentablemente no alcanzaban a llegar a tener su expresión en el Consejo Municipal. Esperamos que dentro de las estrategias que el sector social LGTBI va a presentar al Consejo, a la ciudad, como parte de su aporte al Plan de Desarrollo Municipal, estemos ahí incluido el tema de sacar adelante una política pública municipal LGTBI. Bueno, y en este punto de nuestras conversaciones los invitamos a hacer una segunda pausa aquí en nuestro Lío de Faldas. Continúen viendo Lío de Faldas por Telepacífico, el Canal del Sol. Y bajo la presencia mágica de nuestro tótem de la verdad, seguimos aquí en Lío de Faldas. Continuamos conversando con nuestros invitados acerca de la lucha de la diversidad sexual y de género. Bueno, Mauricio y Andrés, les tenemos otra inquietud. ¿Se podría hablar de desigualdad social cuando estamos hablando de diversidad de género? Sí, y mucha. Hay una desigualdad social. Reitero con el tema cuando una chica trans no es atendida en un servicio de salud. Hay una desigualdad social cuando una pareja del mismo sexo quiere expresar su afecto en un lugar público. Hay una desigualdad social cuando un niño o una niña es agredido, es acosado, es matoneado, es sometido a bullying homofóbico en sus entornos educativos. Sí, hay una desigualdad social por la cual hay mucho trabajo por hacer. Digamos que el camino apenas comienza. Como sector social hemos avanzado mucho, pero aún nos queda un largo camino por alcanzar. Y frente a esta pregunta, Andrés, ¿cuál es su percepción? Sí, esta desigualdad social se observa en la falta de instrumentos de planificación que le den garantía a la comunidad de que el Estado está haciendo la tarea por proteger su vida, por hacer unas inversiones dignas. Si se observa, las inversiones que se realizan para trabajar el tema LGBT son minúsculas comparados con otros temas. En realidad, la desigualdad social también está en la falta de planificación y en una muy baja inversión. La sociedad delimita a las mujeres trans a una vida enfocada a oficios como lo son la peluquería y la prostitución. ¿Qué podríamos hablar frente a esta problemática? Sí, definitivamente es un panorama absolutamente triste y excluyente, puesto que una mujer trans joven no tiene la posibilidad de terminar sus estudios, de cualificarse y decidir trabajar en lo que ella quiere. Enfermera, doctora, abogada. No tiene el acceso a la educación y si aún así lo tuviera, tiene dificultades también para conseguir trabajo. Esta exclusión laboral es absolutamente terrible. Entonces, digamos, estas pocas oportunidades laborales que observamos es responsabilidad de todos, porque la falta de solidaridad es cómplice de este flagelo. Y frente a esta pregunta de Katy, ¿qué nos podrías opinar o qué más podrías decir, Mauricio? Sí, coincido con Andrés, la situación para las chicas trans es muy compleja, para el acceso a la educación, pero tenemos casos documentados de mujeres trans que han pasado por una universidad, que se han graduado, pero que lamentablemente al llegar a participar en procesos de reclutamiento no pasan de las primeras etapas, porque por su expresión de género no les permiten desempeñarse profesionalmente en las carreras para las cuales han estudiado y han terminado desafortunadamente en el ejercicio de la peluquería, porque es la única profesión que se les permite ejercer. Aquí en Lía de Falda seguimos conociendo más testimonios de lo que piensan las personas frente al tema del día, la diversidad sexual y de género. Veamos. Edgar Humberto Campos Gómez, abogado, especialista en derecho de familia. No hay nada. No hay ninguna ley en particular que establezca uniones maritales entre personas del mismo sexo. Han sido conquistas de estos grupos marginados a través de decisiones de la Honorable Corte Constitucional, quien vía de tutelas en algunas ocasiones o de acciones de constitucionalidad, ha generado los mecanismos para que estas personas puedan, primero, registrar sus uniones maritales. Esto es, puedan ser considerados compañeros permanentes. Segundo, que puedan recibir los beneficios acerca de la pensión. Esto es, que el compañero o la compañera del mismo sexo pueda estar inscrito en la seguridad social y a su vez ser tenido como beneficiario al momento de la muerte del otro. Y también los efectos patrimoniales. Esto es, que el uno pueda recibir los gananciales, esto es, de la sociedad conyugal, aunque allí no se llama sociedad conyugal, sino sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Pero no hay ninguna ley en este momento que determine que las parejas del mismo sexo pueden contraer matrimonio. De hecho, la última sentencia de la Honorable Corte Constitucional ha establecido que si a junio del año 2013, el Congreso de la República de Colombia no ha legislado acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo, estas personas podrán acercarse ante notario a registrar la unión. Yo pensaría que el Congreso no va a legislar. Pienso que el Congreso no va a legislar en razón a que hay grupos, obviamente, con una estructura, una formación religiosa muy fuerte que está por encima de los aspectos eminentemente legales. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Constitucional con sus nueve magistrados? Les ha empezado a otorgar los derechos que la misma ley les ha negado por la vía de la acción de tutela. Queda todavía un tema bastante, bastante complejo y es el tema de la adopción. Recordemos en Colombia hace algunas semanas, finalizando el año anterior, como un ciudadano norteamericano, periodista, manifestó abiertamente que él era homosexual, ya le habían dado en adopción a dos niños y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó que iba a revisar el proceso de adopción. De hecho, hubo un gran movimiento, digamos, por parte de este periodista, de grupos que buscan defender esa libertad de opción sexual y finalmente se determinó que su característica de homosexualismo no le impedía que fuera un papá adoptivo, como finalmente fue lo que ocurrió cuando se le entregaron dos niños en adopción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, ha emitido una sentencia que pienso va a generar una directriz muy importante en todos los países del área. Hay una juez chilena que abiertamente ha declarado su homosexualidad y el gobierno de Chile, o más que el gobierno de Chile, las autoridades chilenas determinaron que ella no podía tener a sus hijas adoptadas. Demandó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte acaba de condenar a la República de Chile en un fallo y que seguramente, vuelvo el repito, se va a convertir en una línea de análisis por parte de todos los países, estableciendo que la condición sexual de la persona no es un impedimento, no es óbvio para que ella pueda ser mamá de sus dos hijas. Mauricio, sexo y género se suelen confundir. ¿Cómo podríamos diferenciarlos claramente? Bueno, el sexo tiene que ver con lo biológico y el género tiene que ver con la construcción social. Entonces, cuando hablamos de sexo, las opciones son muy sencillas. Hombre, mujer, que sería sencillamente de unas categorías, desde una morfología corporal, y también sería la categoría intersexual, con las personas que presentan ambigüedad, desde lo biológico, ser hombre o ser mujer. Digamos que serían tres opciones, hombre, mujer, intersexual. Dentro del género, tiene que ver más con lo que se espera, cómo la sociedad espera que estas personas, desde lo biológico, se comporten. Entonces, si uno tiene un hombre, esperaría que se comportara de manera masculina. Si es una mujer, se esperaría que se comportara de manera femenina. Esa sería, digamos, la mayoría. Pero también hay unas expresiones que son diversidad de género, que son el tema de las personas trans, que son aquellas personas, por ejemplo, un hombre que decide expresarse y identificarse como femenino, y una mujer que decide asumirse y expresarse como masculina, que serían mujeres trans, hombres biológicos expresándose de femeninas, y hombres trans serían mujeres biológicas expresándose de manera masculina. Andrés, otra pregunta que me surge es, ¿podremos esperar cambios sustanciales en los roles sociales asociados al género? En la medida en que no haya, digamos, incidencia política de la población y que no se trabaja en el tema de educación, los cambios van a ser lentos. Los países más avanzados han demorado 20 y 30 años para alcanzar sus mayores logros. O sea que es importante trabajar en cambios pequeños, el compromiso de las administraciones, el compromiso de los medios de comunicación, como programas como este, inciden en pequeños cambios. Podemos hablar de que a cada persona le debe llegar este mensaje, pero debe concientizarse, empoderarse, en pensar a cambiar a sí misma. La decisión está en cada uno. Entonces son como cambios individuales y esa masa al final va a generar un cambio cultural que debemos esperarlo a 15, 20 años. Vale. Mauricio, ¿podríamos hablar de una política de protección frente a toda esta comunidad LGTB que está en situaciones adversas? Sí, se necesita garantizar el enfoque diferencial. Digamos que las políticas públicas en torno a la diversidad sexual y de género lo que buscan es garantizarle el acceso a comunidades en situación de vulnerabilidad, en este caso la LGTBI, en situación de diversidad sexual y de género. ¿De qué manera? Garantizándole la atención diferencial. Digamos, hay que sensibilizar, por ejemplo, un médico que cuando usted atienda a una chica trans tiene que tratarla, preguntarle cómo quiere ser tratada, si quiere ser tratada con su nombre femenino y respetarle eso y no forzarla a escarnio público a llamarla por el nombre masculino cuando ya no quiere que le traten así. No generar conductas exclusivas, excluyentes hacia ellos y hacia ellas. Vale. Andrés, en ese sentido, ¿cómo podríamos disminuir o prevenir esa homofobia que se vive en la sociedad? Definitivamente poniéndolos en el lugar de las personas diversas. Sí, eso viene desde las casas. Es decir, el tema de la orientación sexual, yo le he preguntado a mucha gente o le he contado en charlas de capacitación que la orientación sexual no es perceptible. Sí, tú no puedes saber una persona a quién ama o a quién desea sexualmente. La orientación sexual tiene que ver con algo desde su interior. Hay un prejuicio frente a las personas que expresan su género hacia lo femenino, asumir que son gays o las mujeres que se expresan masculinas, asumir que son lesbianas. Entonces, digamos que lo primero que debemos entender es que no somos diferentes. Tu hermano, tu primo, tus padres, en tu familia, está presente la diversidad sexual. Hay que hablar del tema. No hay que sentirse diferente. Somos iguales y debemos hablar del tema. Ahí empieza el cambio. Mauricio, ¿quieres complementar un poco más acerca de la homofobia? Sí, la homofobia mata. La homofobia genera situaciones tan dolorosas como, por ejemplo, que en la calle, a nivel, por ejemplo, de hombres que viven solos, se están presentando muchos asesinatos de hombres homosexuales que viven solos. La homofobia genera exclusión. La homofobia genera pobreza. Digamos que hay que definir un poquitico más el tema de homofobia. Digamos que es homo, lesbo, trans, bifobias. Digamos que en homofobia tiende a pensarse que son hombres homosexuales, personas que aman al mismo sexo, pero también hay intolerancia hasta las personas que tienen una expresión de género diversa, hacia las personas que son bisexuales y hacia las personas trans. Entonces, digamos que la homofobia es un fenómeno que nos agrede, que nos quita oportunidades, que vulnera la posibilidad de que la sociedad crezca, y que las posibilidades sean incluyentes y respetuosas. Recuerden que aquí en Lío de Faldas seguimos reflexionando sobre nuestro tema del día, la diversidad sexual y de género. Continúen con nosotros aquí en Lío de Faldas. Y bajo la presencia de nuestro tótem de la verdad, regresamos aquí a Lío de Faldas para seguir reflexionando sobre nuestro tema del día. Retomamos el tema de hoy para seguir conversando con nuestros invitados acerca de las luchas de la diversidad sexual y de género. ¿Qué sucede con los programas de la Alcaldía y la Gobernación que están destinados a visibilizar esta población y cuando hay cambios administrativos? Primero, resaltar que la única administración que realmente invirtió en el tema de visibilidad del sector LGBTI, lo hizo la anterior alcaldía, cuestionada y todo, pero para nosotros y nosotras fue la única alcaldía que le ha invertido el tema de diversidad sexual y de género. En este momento estamos en proceso de construcción del plan de desarrollo. Aunque no hay una orientación específica desde lo presentado por el señor alcalde, para el tema LGBT, pues como sector social tenemos la posibilidad de hacer esa incidencia. Y a nivel de gobernación en este momento tampoco hay nada definido. Vuelvo y reitero, el tema de la comunidad LGBTI es que en la medida que queremos hacer sentir nuestras necesidades también tenemos que hacernos sentir un poco desde las urnas y para que quedemos incluidos en los planes de gobierno realmente seamos un mercado cautivo para que los políticos realmente nos atraigan nuestros votos para que realmente inviertan en nosotros y en nosotros. Andrés, ¿cómo estamos frente a los programas de prevención y de formación en jóvenes frente al VIH-CIDA en la ciudad de Cali? Bien, casualmente ahorita en este mes se está capacitando un grupo de jóvenes a una organización de aquí de la ciudad. Hice una convocatoria para capacitar jóvenes durante tres meses. Igualmente en el mes de diciembre estuvimos en el Congreso Internacional de VIH-CIDA, en particular Fundación China y algunas otras organizaciones hemos trabajado de manera articulada con Corpo SIDA con el apoyo de una universidad canadiense para desarrollar proyectos de prevención y empoderamiento de los jóvenes alrededor de este tema. Quisiera agregar también que en el tema de los municipios hay algunas experiencias bien interesantes, el municipio de Cartago, Sevilla, el municipio de Buga, también hemos realizado algunas actividades con ellos y algunas experiencias municipales dentro del departamento que dará la pena destacar. Mauricio, quisieras agregar algo. Claro, yo sí pienso, y respetando el trabajo que todas las organizaciones han hecho, pero realmente falta un verdadero compromiso a nivel institucional macro. Y vuelvo y retomo el tema de la educación para la sexualidad en entornos educativos en instituciones educativas. Tristemente, la prevalencia de VIH entre hombres que tienen sexo con hombres sigue creciendo desafortunadamente muy alto. Y también el tema del embarazo deseados también está creciendo. Entonces, eso es un llamado de alerta para que no solamente sean acciones puntuales de una ONG, dos ONGs, sino que sea un proyecto macro de nivel institucional que se genere la cultura de enseñar derechos sexuales y reproductivos como un ejercicio pleno de la sexualidad para que realmente este tipo de expresiones, embarazos no deseados y situaciones como las del VIH realmente disminuyen. Porque si no seguimos haciendo un papel bobo, salimos y... Chévere el trabajo que está haciendo Ace foray de capacitar jóvenes. Realmente se hace con unos presupuestos muy limitados que realmente la capacidad de impacto es muy baja. Entonces, sí la invitación es a pensarlo en temas macros en el tema de la educación. Bueno, y ya finalizando nuestro programa, una conclusión final y una reflexión para todos los televidentes, Mauricio. Reiterar el tema de que las instituciones educativas tienen que formar el desarrollo pleno de la sexualidad, hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Ahí hay una gran brecha que no solamente afecta a la diversidad sexual y de género, sino a otras comunidades. Y esa es una de las mejores maneras para realmente construir una sociedad verdaderamente incluyente y respetuosa. Y, por último, agradecerles a ustedes por este espacio. Muchas gracias. Bueno, y a ustedes los invitados, muchas gracias por estar hoy aquí en Lío de Falda compartiendo con nosotros diferentes temas que atañen directamente a la mujer en nuestro país. Nosotras y nuestros invitados nos hemos pronunciado ante nuestro tótem de la verdad y hemos reflexionado sobre el tema que hemos denominado la diversidad sexual y de género. Y a todos nuestros televidentes, los más sinceros agradecimientos por dejarnos entrar en sus hogares día a día y estar atentos a diferentes discusiones que se presentan aquí en Lío de Faldas. Esperamos que todos ustedes hayan sacado sus propias conclusiones. Yo soy María Raquel Trujillo Mestizo y me despido de todos ustedes dejándole un saludo muy especial a mi resguardo indígena Triunfo Cristal Paez ubicado en las montañas de Floria Valle y a mi organización regional indígena del Valle del Cauca, Oribab. Y invitándolos a una nueva emisión aquí en Lío de Faldas. Y yo soy Kathy Beckerman y me despido para que estemos nuevamente congregados aquí en Lío de Faldas tocando temas de interés. Recuerden, esto es un programa que busca avanzar hacia la equidad de género femenino. Hasta la próxima. Lío de Faldas